Hola pichones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy os voy a mostrar un juego nuevo, ¿de acuerdo? No es de Steam ni es de Battlelet, es el de Disneyland, un jueguecito rollo Led for Dead, así de zombies, curioso, lo tenía hace ya tiempo y quería mostraroslo, así que nada, lo he vuelto a instalar y espero que os guste. Venga chicos, como siempre, empezamos. Venga, pues ya lo hemos lanzado y nada, lo que os he dicho en la intro, un jueguecito así basado en rollo Led for Dead, así de zombies. Un tío que está aquí de fiesta, en un hotel y bueno, ya veréis un poquito la dinámica, la verdad es que está muy curioso, te pega a sus títulos, son de estos que te animan el pecho. Bueno, la intro está curiosa, está aquí el vacilón este. Le fallan las voces, tío, si estuvieran las voces en el castellano estaría guay. Bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Este es aquí perreando, ¿eh? Se sube al escenario, con el chisteras. Y este le pega a todo, le pega a todo. Toma peinera. Le anda a tomar pol. Estos son los personajes que están para poder elegir luego. Te pasáis ni un pelotudo, ¿eh? Venga. Si te suene, llame a la habitación donde llame a la habitación. Oh, tío. Madre mía, se ha quedado con hombre, ¿eh? De la cena. Venga. Uy, ¿qué te pasa? Uy, se está un poquito... Uy, le ha quitado las pastillas. Qué cabroncete. Qué cabroncete. Me ha quitado las pastillitas. Qué moreno, ¿no? Hola, moreno. Quita. Venga, zasca. Venga. Atraba en el cuarto. Me voy a cuarto, ¿eh? Me he hecho vaya de telito, soy por ahí. Venga, y... Traca, traca. Redondo. Se ha quedado redondito. Bueno, nada, chicos. Dará la intro. Está curiosa, ¿eh? Venga. Go, go. Jugar. Esto. Vamos a eliminarla y vamos a echar una. Una nueva. Vamos a empezar a hacer para que lo veáis. Bueno, estos son los personajes que podéis coger. Especto de armas a rojaliza. Especto de armas de fuego. Especto de armas afiladas. Armas contundentes. Y el Raider. Mira, me voy a coger... ...al de las contundentes. Mira, soy de meter... ...de meter guayacas guapas. Bueno, hay que decir... ...ta, ta, 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 bueno, que sí, que... ...ya es completo, no quiero repetirlo. Sí. Venga. Levántate y anda. Vamos a verlo. El gráfico está muy, muy, muy logrado, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, uf, uf. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya nos levantamos, ya? ¿Sí? ¿Todo ok? Uy, ya empezamos, ya empezamos. ¿Voy descalzo? Ah, me doy un zapatillo aquí. Una maletita, titititi. Ah, mira aquí. Botiquín y pastita, guay. Aquí no tengo nada más que coger. Venga, vamos, 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 botellita. Venga, hasta ahí. Venga, moreno, go. ¡Hostia! ¡Oh, qué bonito! ¡Coge el hacha, coge el hacha! ¿Por qué no puedes coger el hacha? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Puños desnudos, eh, que te mato con mis puños. ¡Ay! ¡Madre! Pastita, pastita. Vale, aquí maletita, nada. ¡Eh! Venga. Abrimos. Pasta. 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 Venga, gu, 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 gu. Aquí hay algo para coger. Nada. ¡Uy, qué mareo! Nada. ¿Y su culo no puedo coger el hacha? Madre, que me he parido. ¡Uy, qué bonito! ¿Qué te pasa? Que te pateo, eh. La vida, eh. Te pateo la vida. ¿He cogido todo? Sí. Venga, a ver. Pasta. Pasta. Eh, se pueden encontrar objetos útiles y buscas bien, vale. Pasta, pasta, ta, 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 ta. Pasta, 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 venga. Lo que todo esto será para comprar luego cositas. Venga. ¿Ya? ¿No puedo coger más? ¡Uy! No te pases ni un pelo, eh. Para encenderte un linterna. Oh, qué chulo. Uh, aquí. Ahora, un malo. No. No hay malos. Eh, esa carterita buena. Vale, que vale. Nada más. No puedo coger. Quien grita por ahí, por favor. Árbarios con cositas. Además, se me parecen las habitaciones del del Ford. De hecho, es que muy, muy, muy parecido. A ver, una partecita. Hacia atrás. Va con el ratón. Vale. ¡Uy! ¿Hay alguien aquí? No. Venga, a ver. Zapatito. Aquí, al armario. Mechero. Batería grande. Vale. Aquí no hay nada. No hay nada. ¿Algún malote por aquí? No. ¿Esto está limpio? Sí. Venga. Vale. No, mira. Estábamos abiertos. 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 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? What the fuck? Venga. Vale. No. No hay nada. Bebillita refrescante. ¿Con qué poco me divierto yo? A ver. Vale. Encuentra. Vale. Esos ruidos. ¿Qué es eso? Pasta, 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 pasta. Venga. Abre todo, abre todo. ¿Todas abiertas? Sí. Esta. Venga. Go. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasa aquí? Ah, hostia. ¿Qué es eso? Sam. Hostia, qué cara el moreno este. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Original. Hostia, este es un... Voodoo. ¿Qué es esto? Hostia, esto es Mallorca. Esto es Balcón, impuro y duro. Mallorca. Madre mía. A ver. No se tiene a nadie más. Oh, qué guapo, tío. Qué pasada. Puedes ver el historial en el menú extras. Vale. Puño de nudos, tal. Vale. Venga, maletitas. Pasta, pasta, pasta. Maleta, sí. Venga. Maleta. Esa también sí. Sí. Venga, a ver. Corremos, corremos. Mira, 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 mira. Maletitas. 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 Y maletitas. Otra más. Joder. Bueno, nada, a ver. Cómo va el tema. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya estoy. Abre la trampilla del ascensor. Qué trampilla. Qué trampilla. Esa. Vale. Mantén. Mantén. Pulsa dictona F. Mega go. Vamos. Ver el historiador. Entra en el ascensor. Uf, miedo me da. No me meto. Ya sabía yo que todo no iba a ser bueno. Uy, wow. Me vamos a agarrar, moreno. Tira, tira, tira. Por favor. Mira, hay gente. Hay gente. Socorro, ayudarme. Ayúdame. No. Hostia, venía a por mí. Sí, sí, venía. Te veo, te veo en la cámara. Te encuentro en el medio. Tienes temblores, fiebre. Vale. Haz lo que te diga, vale. Tendrás que vaciar en mi, venga. Primero tienes que hacerte con un arma. Venga, perfecto. Busca el almacén de mantenimiento al final del pasillo. Venga. Uy, wow. No, 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 no. Suena raro, suena raro. Eh. Ah, mira. Ahí hay maletas. A ver. Socorro, socorro. Uf, uf. Uf, es algún aso. Venga. Pasta, pasta, pasta. Coge. Coge pasta, coge pasta. Uy, socorro, socorro. No, no hay nada. Coge pasta, coge pasta. Todos cogidos ya. Sí, 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 sí. A ver. Uy, por favor. Venga, otra maletita. Esta también, ¿no? Esta no. Venga, vamos. ¿Esto qué es? Manojolidice.van. Madre mía. ¿Dónde estoy? Uy, por favor, que no me salgan bichos. Ah, maletas, maletas. A ver, que no llego. Que nervioso me pongo. Más maletas. Más maletas. Madre mía, te he hecho un ladrón, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? Madre del amor de Dios. ¿Qué he cogido? Puño americano pesado. Eh, yo quiero eso. Puño americano. Puño americano estándar. Nivel 3 requerido. Ah, vale, ¿por qué no lo leer, eh? Vale, vale. Ah, mira, más maletas. Creo que lleva alguna linterna, ¿no? Sí. Vale. ¿Esto está cerrado? No, mira. Sí, está la luz roja. No me he fijado. Leche. Por favor. ¡Hostia! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué angustia! ¡Corre! ¡Corre, pero corre! ¡Ay, Dios santo cristo! ¿Pero qué es esto? ¡Hostia! Hostia, os juro que pega un bote. ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? ¡Hostia! Madre mía. Levántate y anda. El segundo árbol de habilidades ofrece bonificaciones de combate. Nuevos ataques y otros mejores relacionados con... Va, bueno, vale. Cargando centro turísticos. ¡Qué puta! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eso con esto dijo que no. Ya viste sus palabras. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Ana, Ana, ¿qué te pasa? Hostia, estos están aquí muy jodidos, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué es esto? DC, a ver un poquito, venga ¿Por qué es eso? Las cosas no han atacado Vale, vale, tranquila, tranquila ¿Qué? ¿Qué se hace? De abrir la puerta y mira Quizás siga, has perdido la cabeza Venga, yo ¿Por qué? ¿Qué quieres tú? Venga, vale, pues voy Voy Venga Un arma Un arma Pulsa Ah, mira, 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 mira Un remito Venga Venga Al ataque Venga Hostia, míralo, ahí está Ahí está Vamos a correr Me cago en Dios ¿Qué os te ha dado? Creo que me he dejado temblando Otro 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 Uy, que angustia Bien, bien Ojo Coño Acto primero, Dios mío Muy chulo, eh chicos, muy guapo ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Me escuchas? ¿Hola? Estabas solo atacar Escucha, tu amigo de los hoteles está en el aire Estabas bien sobre el ser inmune a esta vez Si no hubiera sido para él, no hubiera sido para él Quizás ahora podemos seguir adelante hasta que el help arrives No hay ayuda, esto no puede ser stopped Yo vi que aquí, lo llevó mi vida Tienes que irse de ahí y yo puedo ayudarte ¿Qué es esto? ¿Por el aire, por el sea? Pero primero tienes que irse de ahí Vale, pero primero tienes que llegar hasta aquí Vale ¿Estás ahí, amigo? ¿Hola? ¿Hola? Joder, qué angustia Vale, he subido a nivel Tienes puntos de vida, bueno, pulso algo para usarlos Venga, a ver Mejoras disponibles Uno A ver, furia Para que estén los enemigos con golpes devastadores Vale Combate Ahora las armas contundentes son más eficaces Vale Supervivencia Genero de batalla de salud No Yo furia, ¿o qué? No, furia que estén No, pero mejor combate, ¿no? Porque voy a ir Venga, sí Ahora Tresos, no me lo he explicado 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 Venga, vale Guay Jojo Venga Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale Aquí tengo esto Aquí tengo esto Vale Ahora voy con mis manos de dudas A ver Eh ¿Qué miras, tío? ¿Qué pasa? Margaret ¿Cómo estás, Margaret? Bueno Aquí siguen todos jodidos, ¿eh? Vale Aquí no puedo coger nada Uy Que te meto, ¿eh? Venga, a ver ¿Qué quieres? Vale No voy a la radio Que me voy a la radio No, 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 no Venga Yo, ¿qué quieras? ¿Qué? ¿Ah? 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 ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo estás en la radio? Pero él es nuestra única conexión con el mundo extranjero Vale Vale Oh, de monsoon coming Oh, de monsoon coming Tenemos que llevar a todo el mundo a las estaciones de socorro principal, ¿vale? Hay una ambulancia y más equipamiento en una radio más fuerte con una antena Una ambulancia y más equipamiento Vale Sí, hombre Ah, sí, a ver Pasaporte a la vida Trae La tarjeta de exceso de seguridad de la torre de socorro desde el bungalow ¿2? ¿11? Dificultad fácil, recompensa, 400 Mmm... ¿2? Sí, 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 sí ¿2? Venga Bueno, la tarjeta de exceso de la puerta de seguridad No hay una habitación Con todo el virus, hombre, voy a cogerla Vaya, pero es que torpecito eres, ¿no? Venga Venga Uff Vale, venga ¡Uff! Tengo la tarjeta de seguridad de la torre de socorro Venga, venga, go, go, go Ah, bueno Gracias a ti Venga Con tu bate Con tu bate Venga, vale A ver, ¿qué me pide aquí? Aquí, ¿esto qué cojones es? Vale Pulsa VCR para cambiar el trajecto alimentario rápido Vale, ah, vale Vale, vale, vale Eso debe ser la durabilidad Vale, guay Este que lo tengo ya usado A ver si lo rompo ya me lo quito Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Eh ¿Qué es eso? Tío Vale, tengo Ah, mira Bebidita Y bebidita Vale, esto Toma Y toma ¿Qué tengo por aquí? ¿Otro remo? Vale La verdad es que está muy guapo, eh Unos gráficos muy, 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 muy logrados Eh Vamos a ver lo que tenemos aquí Un martillo ¿Por qué no tengo que mirar de aquí? Coño, sube, eh ¿No lo puedes? Sí ¿Ya está todo cogido? Tira 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 Vale, guay Venga, a ver ¿Qué más cositas hay por aquí? Esto que le eches es para 10 Oh, otro remo ¿Ha soltado el que llevaba? No ¿Ha soltado el que llevaba? A ver, el inventario Palo destrozado Remo Remo Ah, mira Vale Me lo voy a equipar Porque este lo tengo Y así ya me lo quito No quiero hacer el vídeo muy pesado Porque además con tanta introducción Y con tanto Vídeo y demás Yo creo que veis esto un poquito como Como va Eh Voy a continuar un poquito Vamos a mirar un poco Otro rainbow Joder ¿Qué es esto? Bebida, bebida, bebida Luego voy al tope Eh Vale, a ver Tatatatán Tatatatán Vale, pues por aquí Vamos a seguir el mapa Y a ver a dónde me lleva todo esto Hostia Hasta lo han metido Han metido buen palo A ver Palo de escoba ¿Qué es esto? No, papelera Basura electrónica Oh Venga Mucho estás bebiendo tú, eh Luego te vas a tener que estar ahí Yendo al baño Joder Tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Qué hemos cogido? Engranajes Ya me voy a acompañar en mis viajes Venga, a ver Hostia Hostia, pues este es bien grande, eh Madre mía ¿Ya está? ¿Está muerto? Vale, vale Madre mía Chicles Vale Mira, bebidita Yo no sé para qué me las bebo Y tengo la vida a tope, ¿no? A ver, ¿dónde me marcan mapa? ¿Por aquí voy bien? Sí Hola ¿Te robo? Sí Hostia Ay, madre mía Socorro Tú no te levantarás, ¿no? Hola Ay, madre Hostia Hostia Caminante nivel 2 Wow Vale Ah, mira, deja el palo aquí porque Lo he debido de utilizar ya del todo Sierra circular Oh Bebida energética Oh, oh Oh, oh Madre mía Me la voy a guardar para luego Vení A ver, no me saldrá ninguno por aquí, ¿no? Hostia Hasta los quietos, eh No, por favor No, 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 no Hostia Uy, pero que me ha pegado con un martillo Date quieta Date quieta Madre mía Pasta Que la ha quitado Que hemos cogido tubería oxidada Dios mío Ahora sí que me ha hecho un tragico Vale Ah, mira, arriba a la izquierda tengo la vida, vale Eh Ah, mira Vale, guay Vale, guay No, pero A ver Un puño de nudos Y una tubería Tía, me ha metido un tuve Tuberíazo alguno ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Hostia Aquí A dormir Tía, le revinta la vida, eh Oh, mira Ahí también está su acomiendo Oh, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Pero Madre mía Madre mía Y si sale No, él le está vibrando a él Madre mía, mala tela ¿Otro? Sí Y hay otra Ah, eso me da mucho miedo Ah, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Me cago en la leche Date quieta ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué chillas? A ver Ven Hola Vienes un poco, ¿ah? Me cago en la leche Se la borre Hostia, ¿de dónde eres tú? Madre, que me parió No me da pasta Dame la pasta Show me the money, tío Vale Por aquí voy bien, ¿no? Venga Dame un poquito de drinking Aquí hay otro Pues nada Estoy sufriendo, ¿eh? Venga, no quiero hacer el vídeo muy pesado Lo vamos a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Darle al like Yo voy a empezar a subir más Porque la verdad es que me está motivando Me está gustando mucho, mucho, mucho este juego Los gráficos son espectaculares La jugabilidad es bastante, bastante buena Y nada, chicos Lo he dicho Cualquier cosita Dejarla en comentarios Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós